Música Permiso mi cabete, para ingresar a la escuela militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, ingrese cabete. Comencé yo a la edad de los 20 años, gracias al servicio militar me formaron para ser una gran persona recta con valores y principios, para así posteriormente seguir a la escuela militar de Chorrillos. Bueno, yo como soy de procedencia de tropa de la FAS, como soy del grupo aéreo número 6 de Chiclayo, obtuve mis beneficios del 50% de descuento en lo que es el pago y obtuve el 20% de nota final. Bueno, agradecer también a la Fuerza Aérea del Perú, que en parte me apoyó lo que es la parte física y mental, para así posteriormente desempeñarme aquí en la escuela militar de Chorrillos. Bueno, me siento muy orgulloso, muy feliz de ser parte de la escuela militar de Chorrillos, agradecer a la institución por haberme acogido a sus manos y ser parte de esta gran familia. seguir con lo que es la carrera de artillería o caballería y posteriormente ser un gran cadete de la escuela militar de Chorrillos. agradecer en primer lugar a la escuela militar de Chorrillos por haberme dado el privilegio de estar aquí, a mi familia y a las personas que me han apoyado, de haber ingresado aquí a la escuela militar de Chorrillos. Bueno, yo les daría el consejo de que nunca hay que rendirse, hay que seguir adelante, de que este es un primer paso que he dado, de que podemos tener beneficios como beca 18, como postular a las escuelas militares, y en mi caso yo postulé a la escuela militar de Chorrillos y he logrado una vacante de los 300 postulantes que había. Como peruano me siento orgulloso, viva la Fuerza Aérea del Perú, viva el Ejército, viva el Perú.